Todavía siento tus huentes dolientes, gimiendo rebeldes saber la verdad Que un día tu cuore te lo preguntará y en tu tango gol gota vos se lo contás Te digo gorrindo que el tiempo ha pasado, que nada ha cambiado, todo sigue igual Vivo arrodillado frente a la mentira y el juez sigue el mismo ese que nombrás ¿Cuál es el camino? Decime gorrindo, si sos siempre el mismo se te pienta el tren Los giles te pasan como alambre caído, todo su perdido como lo entendés Se ha perdido todo, ya no hay más respeto, sálvese quien pueda un mundo al revés La esencia en la vida, que fue la familia, también se ha perdido tu baraja otra vez Las cuarenta que acusaste, tirando la bronca un día Con paciencia llegaría en tu polvo tamarcar, la vigencia que jamás sin vencimiento estaría Porque parte de tu vida fue luchar por la igualdad, mala suerte y tu ansiedad a Magdala abrazaría ¿Cuál es el camino? Decime gorrindo, si sos siempre el mismo se te pienta el tren Los giles te pasan como alambre caído, todo su perdido como lo entendés Se ha perdido todo, ya no hay más respeto, sálvese quien pueda un mundo al revés La esencia en la vida, que fue la familia, también se ha perdido tu baraja otra vez La esencia en la vida, que fue la familia, también se ha perdido tu baraja otra vez